Se me bendice, soy el jugador de Puente. El Caimán cuando su entero era muy enamorado, era muy enamorado, el Caimán cuando su entero era muy enamorado. Y como tenía dinero, por la vieja de este cielo, se mantenía triste ojo tan manifestado. El Caimán cuando su entero era muy enamorado, era muy enamorado, el Caimán cuando su entero era muy enamorado. Y como se me bendice, también la gente se baile, la sangre o tanto así. Amada de la cruzada, amada de la cruzada, tierra donde yo nací. Amada de la cruzada, amada de la cruzada, tierra donde yo nací. Amada de la cruzada, 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 amada de la cruzada. ¡Aquí no llame de toda la flora! Música Que se han vuelto a los ensueros Que se han vuelto a los decores 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 de esta manera se despide de ustedes aplausos para ellos aplausos para estos jóvenes talentosos que precisamente estarán aquí nuevamente ofreciendo su música gracias por habernos acompañado antes de terminar a ver si alcanzamos unos 2 o 3 copaguitos porque ya casi son las 5 viene también